Antes de comenzar con el video me gustaría que te suscribieras al canal, ya que con eso me ayudarías para poder seguir trayéndote nuevo contenido, sin más que comience el video. Alrededor de los años han aparecido diversos misterios y teorías que rondan a la popular serie mexicana del Chavo del Ocho, el cual es uno de los programas más exitosos de la historia de la televisión de México y sigue delitando a grandes y chicos en todo el mundo y en distintos idiomas. Sin embargo, existe uno en particular que por años, incluso antes de la llegada del internet, ha conseguido inquietar a cientos de personas, pues existen pruebas de dicho suceso. A pesar de que la producción del programa solía contar con una estricta vigilancia para evitar algún tipo de incidente, parece que había alguien astuto que lograba colarse al set y vigilar de cerca a los actores mientras se encontraban trabajando. En el capítulo titulado, el traje del tío Jacinto, justo al final, mientras los personajes concluyen con la trama y los créditos se hacen presentes, es posible percibir que alguien se asoma detrás de uno de los muros falsos de la vecindad en repetidas ocasiones, intentando pasar desapercibido para no ser detectado. Se ha especulado que quizás pueda deberse a un error en la producción y que el supuesto stalker sea simplemente alguien que era parte del staff, pero que el problema es que este incidente se volvió a repetir. En la fiesta de la buena vecindad, es otro de los episodios donde nuevamente un acontecimiento similar se vuelve a repetir, y no una, sino varias veces en el mismo. La trama que transcurre en torno a la celebridad realizada por los vecinos en el patio de la vecindad, abre paso a las apariciones de esta misteriosa persona, a quien es posible en ver en distintas ocasiones mirar por las ventanas de la casa de Don Ramón y la bruja del 71, y ocultarse tras las cortinas mientras los personajes son enfocados en cuadros por la cámara, en los minutos 12.50, 16.23 y 19.55 del mismo capítulo. Según se comenta en diversos portales de la red, algunos de los actores del programa solían expresar su incomodidad, al momento de las grabaciones, pues sentían ser observados por alguien constantemente. Lamentablemente, hasta la fecha no se tiene una explicación clara de esto, y el hecho de que se trate de un fan abstencionado queda como una simple teoría, pues no se descarta la explicación más lógica que fuera algún extra, o una persona del personal de la producción. Aún así, esto puede lograr haberse al día de hoy, pues estas tomas nunca fueron retiradas del material original. ¿Y tú qué opinas? ¿De qué crees que se trate este mero ideador de la vecindad? Espero tu opinión acá abajo en la caja de los comentarios. Espero les haya gustado el video, si les gustó pongan su pulgar arriba y no olviden suscribirse, así YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!